Con el objetivo de que la población cuente con conocimientos básicos y una actitud responsable en el manejo de la economía individual y familiar, autoridades de la Superintendencia de Bancos presentaron la campaña Construye Tus Finanzas, cuyos mensajes llegarán a todo el país. La iniciativa busca que la sociedad conozca riesgos y oportunidades financieras para tomar las mejores decisiones respecto de dónde invertir, ahorrar o adquirir préstamos, entre otros servicios, según lo informó Ramón Tobar, titular de la institución. Lo más importante de la campaña es que vayan adquiriendo los conocimientos sobre diferentes conceptos, que vayan adquiriendo el aprendizaje de no correr riesgos, de dónde depositar su dinero. Lo importante es que confíen en el sistema, que obviamente, si bien es cierto, tal y como lo manifiesta ahí, centavo a centavo se construye las finanzas, no necesariamente que se necesite ganar mucho para poder ahorrar. Se puede ahorrar bastante. De acuerdo con autoridades de la entidad, la campaña tendrá un costo no mayor de 12 millones de quetzales. Para su realización se han llevado a cabo actividades de cooperación y coordinación con personal voluntario, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México, entidad que cedió materiales formativos que fueron adaptados para la campaña.